La Organización de las Naciones Unidas estuvieron en conversación con el alcalde de Cali y todo su equipo en el que tocaron temas sobre el manejo de los derechos humanos dentro de la situación con los jóvenes en Cali, lo que significa un respaldo a los organismos internacionales para desarrollar el papel de facilitadores de diálogos. Así lo manifestó el jefe de Oficina de Relaciones y Cooperación, Oscar Fernando Marmolejo. La parte sustantiva de cómo desde Naciones Unidas se pueden hacer acciones sustantivas, no solamente para apoyar estos diálogos, sino posteriormente a los diálogos ver cómo podemos estructurar proyectos que sirvan de apalancar desarrollo territorial que tenga como eje central los jóvenes. Esto también hace parte de un trabajo de prevención y reconstrucción, verificando las garantías de derechos humanos en la ciudad para seguir avanzando en el respeto de estos y prevenir cualquier tipo de violencia. Ante esto se refirió la representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero. Bueno, creo que el diálogo ha sido muy importante para bajar tensiones, para avanzar en el desbloqueo de ciertos puntos de esta ciudad, pero también para avanzar en un tema que es el reconocimiento de las garantías para la protesta pacífica y también reconocer la organización de los jóvenes en la URC y otras formas de participación que han nacido de la protesta. Asimismo, se siguen buscando mecanismos para garantizar que las movilizaciones que se han llevado a cabo en la ciudad se tornen de manera pacífica donde los jóvenes puedan ejercer sus derechos sin afectar los derechos de las otras personas, como también que se establezca una buena comunicación que pueda prevenir situaciones de tensión o de violencia.